La violencia y el miedo a los rojos agrupan a los admiradores de un joven abogado que predica el regreso a la tradición. José Antonio Primo de Rivera, fundador de un movimiento que exalta la España eterna. Es la falange, próxima al fascismo italiano. D'aucun movimiento étranger. Il a appris del fascismo italiano lo que el fascismo ha de unidad, de autoridad y de sustitución, de lutas, de clases, por una idea de cooperación. Este discurso enardece a la juventud nacionalista y a todos los que están próximos a cualquier aventura autoritaria antes que ver a España sumirse en la anarquía. Gracias por ver el video.